Y se fueron los participantes de la novena competencia en Goldstream Park. Retrasó Richie, se queda en la última posición. Destin Mission, el número uno por dentro, viene a buscar la punta. En la parte de afuera se coloca Nightjumper junto a Comedy Town. Más atrás se está movilizando Sheki Shebaz. Por fuera lo hace Cosme Speculation. Luego está movilizándose el ejemplar Sir Simus. Y en las últimas posiciones se ha quedado el número 3, Richie. 21-3 es el parcial del primer cuarto de milla. Destin Mission por dentro. Por fuera el tornillo, Comedy Town. En la tercera posición, Nightjumper. Para el cuarto lugar por fuera avanza Sheki Shebaz. Se quedó en el quinto Cosme Speculation. Desde el fondo busca acercarse al número 4, Immortalization. Cuando ingresan a la recta decisiva, Destin Mission, el 1, mantiene la punta en 44-1. Para la media milla por fuera apareció Sheki Shebaz con Tyler Gafalione. Para Martin Dressler. Y liquida la última de la tarde. Segundo triunfo del día para Tyler Gafalione. Sheki Shebaz. El segundo lugar es para Destin Mission. En el tercero, Comedy Town. Cuarto, Nightjumper. Quinto, Richie. El segundo lugar es para Destin Mission. 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 Gracias.